Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio, esta vez dibujaremos a Jeff The Killer. Jeff The Killer me habían solicitado hace bastante este dibujo, varios, varios, varios suscriptores ya me lo habían solicitado, no había podido hacerlo, no había podido cumplirles, pero ya por fin está realizado. Este es el video rápido, la versión rápida de este dibujo y, bueno, estoy haciendo lo posible por cumplir a todas las solicitudes lo más pronto posible, las tengo todas en lista, todas en lista, no piensen pues que no lo voy a hacer, estoy apuntando todos los personajes y todos los dibujos que me solicitan y los tengo en una lista y estoy haciéndolos uno por uno y pues espero poder acelerar el proceso, porque es que he estado ocupado, no he tenido mucho tiempo para hacer los dibujos, pero estoy tratando de sacar un tiempo y de disponer de más tiempo pues para cumplirles a todos, a todos, a todos con todos los, 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 los artes, los dibujos que me están solicitando, ¿ok? Entonces, a continuación quiero regalar un saludo, primero que todo quiero regalar un saludo a todos, absolutamente todos los suscriptores del canal, ya somos cerca de 5 mil, quiero darles muchas, muchas, muchísimas, muchísimas gracias por el apoyo que le han dado al canal, estoy muy contento, está creciendo bastante el canal y por eso me esforzaré por siempre traerles buenos trabajos, dibujos, por enseñarles, por traerles los tutoriales y pronto iniciaremos también tutoriales más completos y voy a enseñarles todo lo que mejor pueda y de la mejor forma posible para que mejoren sus habilidades de dibujo y para que aprendan nuevas técnicas y bueno, y muchas cosas más, ¿ok? Entonces, muchísimas gracias a todos los suscriptores del canal y quiero nombrar aquí algunos que pues por solicitud quiero nombrarlos, no son todos los que me han solicitado que los nombre, faltan más, ¿ok? Pero estoy tratando de sacarlos en orden, en lista porque estoy saludándolos a los primeros y luego voy saludando a los que van llegando, a los que van llegando, entonces, así que por favor tengan paciencia y bueno, estos son los primeros suscriptores que deseo saludar, ellos son Touka Goul, Touka Goul, bueno, así se pronuncia, tenemos a Samuel Nicolás, Carly, Carly Creative, Carly Creative 933, Das Aragón, Arce Game, Gameplays, Blox Amor, Camacho LOL, Eduardo Sotres Neri, Liliana Morales, Lucas, el apodo de Lucas es Foxy, Italo Gamer, María Paulina Anton Barresueta, Dana López, Jesús Eduardo Sánchez Hernández, Spobol Leal, Ulises Martínez, Kevin Alexis Campos Hernández, Roger Daniel Hack y Daniel Vega, esos son los suscriptores que quiero saludar en este momento, que quiero saludar en este video y en el próximo video saludaré, tengo más personas para nombrar sus canales aquí en MyDrawingTips, ¿ok? Entonces, les doy muchísimas, muchísimas gracias a todos sus suscriptores, a los que nombré y a los suscriptores en general de todo el canal, muchas gracias, un gran saludo, un fuerte abrazo. Este es el dibujo de Jeff The Killer, simplemente comencé a dibujar sobre papel, más o menos me referencié por la imagen que hay en Google, la imagen que supone que es la imagen original de Jeff The Killer y comencé a dibujar, a dibujar y a improvisar un poco la boca, la cortada de la boca que va hasta los pómulos, improvisé una luz azul que viene desde el lado izquierdo para darle un poco más de volumen al rostro, traté de agregarle un poco de textura al rostro y los ojos pues los modifique un poco, quise darles también como un poco de textura a los ojos, algo diferente. Bueno, este es el resultado, improvisé un poco y bueno, esto es lo que me salió, espero les guste. Igual, estoy utilizando colores Prismacolor Premier, combinando los colores, como les he explicado, simplemente el rostro de Jeff The Killer es blanco, entonces lo que hice fue utilizar unos tonos, un tono gris para ir dando volumen, para ir dando algunas sombras y el boceto inicial lo hice con un lápiz 2H, puede ser un lápiz HB, puede ser un lápiz 2B, eso no importa, se pueden trabajar con cualquiera de ellos, aquí pues también ilustré un cuchillo con el efecto de la sangre y le di un poco de volumen a la sangre con unas sombras en la parte de abajo y con algunos brillos en las partes de arriba para que dé el efecto de volumen, las luces altas, pues las luces altas también las apliqué como siempre con un lápiz, con un lápiz de gel Sakura blanco, ok, entonces creo que esta semana ya podré subir el video para mostrarles todo lo material de dibujo que yo utilizo, los que he aprendido a utilizar, los que estoy utilizando en el momento y darles una guía, una guía pues introductoria para que ustedes más o menos los que están iniciando sepan que materiales comprar, cuáles son los mejores y los nombres de algunos materiales pues que de pronto muchas personas no conocen todavía, entonces este ha sido el dibujo de Jeff The Killer, espero que lo disfruten, por favor dejen sus comentarios, por favor denle like al video, por favor compartan en las redes sociales también, es de gran gran ayuda, les agradezco mucho porque de todos modos yo sé que están compartiendo, yo sé que están dándole ahí a los videos, yo sé que están apoyando muchísimo y les doy muchas 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 gracias, entonces por favor suscribanse, a los que nos han suscrito y nos vemos en la próxima, chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!